¿Cómo se realiza la multiplicación sin llevar? 16, escribimos ya el 16 porque no hay más números para multiplicar en la parte superior 160 3 por 2 es 6, no nos llevamos ninguna 3 por 1 es 3, no nos llevamos ninguna Y 3 por 7 es 21 2136 Ahora, 2 por 1 es 2, no nos llevamos ninguna 2 por 3 es 6, no nos llevamos ninguna 2 por 2 es 4, no nos llevamos ninguna Repito porque no pasamos de 10 Solamente son unidades Y 2 por 4 es 8 8462 8462 8482 9462 134 145 145 145 145 145 155 155 155 Gracias por ver el video.